Su nombre está en la historia ya de Venezuela, pero después, Ivonne, ella ha marcado en toda su carrera más de 200 goles. Se ha sostenido en el tiempo y me parece que es una de las contrataciones más importantes que recibe esta Liga MX Femenil, que con esta clase de llegada lo que hace es subir en el escalafón de las mejores ligas del continente. Estamos de regreso en Campeona, seguimos hablando de la Liga MX Femenil, cuando les compartía los resultados de lo que fue la jornada 6. También, por supuesto, hablaba con el empate de León ante Juárez. Un León que se había reforzado muy bien en este último mercado, uno de los fichajes más rutilantes, el de la chilena internacional con la roja Fernanda Pinilla. Ahora llegará al Club León una futbolista internacional con Venezuela que ha pasado por Colombia, por el fútbol de Austria, por el fútbol de Chile, que ha hecho goles en Mundiales, que ha sido dos veces goleadora de la Copa con Mevo Libertadores, que ha ganado este título con un club colombiano como Huila. Estamos hablando nada más y nada menos que de Isaura Viso, que a sus 30 años deja el Colo-Colo después de dos temporadas, después de haber salido campeona, haber marcado más de 30 goles en dos temporadas allí, incluida la Copa Libertadores, y ahora va a México. Voy a empezar con Natalia, para que nos cuente un poquito cómo ha sido, Natalia, el impacto que ha tenido Viso en las ligas internacionales, específicamente en Colombia, porque en el tiempo que estuvo allí realmente fue la mejor jugadora de la liga, y después voy a ir con Ivonne para que me cuente dónde encaja Viso y cómo puede ayudar a León, Natalia. Bueno, primero, Jerry, estoy muy contenta con esa contratación, porque para mí Isaura Viso es una de las jugadoras más importantes del fútbol venezolano. Lastimosamente no tiene tanta prensa como lo merece, pero es una jugadora que no solamente en su país, sino que también está marcando una era importante y está dejando el nombre de su país muy en alto. En Colombia, por lo menos, ella llegó en el 2018 para participar de la Liga Profesional Colombiana, lo hizo con Unión Magdalena, donde anotó seis goles en diez partidos, y se va del país, pero en el 2020 regresa, regresa con la ambición de ser goleadora, con la ambición de ser campeona, el sí que lo hizo, porque con Independiente Santa Fe jugó 14 partidos y anotó 13 goles, de los cuales se ganó la bota de oro, justamente por eso, por su desempeño, y en los premios Femina Fútbol fue la jugadora, la mejor jugadora del año. Entonces, tiene un reconocimiento importante acá en Colombia, hay clubes que la han querido, y les digo que, por lo menos en esta temporada, habían dos clubes que le pasaron una propuesta formal, pero la venezolana quiso irse para tierras mexicanas. Y al final, bueno, la vemos hoy allá, en total en la Liga Colombiana ha hecho 19 goles, pero ojo, Jerry, a este dato, y es que es la tercera goleadora histórica de la Cosmeo Libertadores Femenina, con 22 goles. Hay que recordar que la número uno es Cata Bosni, ¿no? En esos 22 goles, los hizo con diferentes equipos, como con Caracas, que anotó 15 estudiantes de Huarico, que anotó 4, con Atlético Huila anotó 1, y eso le ayudó también, o le bastó, para llevarse el título de la Cosmeo Libertadores, pero también ser una de las figuras de este Atlético Huila, y con el Colo Colo, recientemente anotó 2 goles. Entonces, llegan los 2 goles muy bien. Y están en el top 3. Es que, Ivonne, de hecho, esta es una jugadora muy importante que ha demostrado sostenerse a lo largo del tiempo. A sus 30 años, Viso puede decir que comenzó muy joven, ella fue la primera en marcar un gol en un Mundial Sub-17 para Venezuela, en Trinidad y Tomago 2010, o sea, su nombre está en la historia ya de Venezuela, pero después, Ivonne, ella ha marcado en toda su carrera más de 200 goles. Se ha sostenido en el tiempo, y me parece que es una de las contrataciones más importantes que recibe esta Liga MX femenil, que con esta clase de llegada, lo que hace es subir en el escalón, en el escalafón de las mejores ligas del continente. Ojo allí, Ivonne, ahora, ¿cómo le puede caer este fichaje al Club León, que está peleando ahí en la parte media de la tabla por meterse dentro de los clasificados? Ahora está en el puesto 7 con 10 puntos. Entendamos que, a ver, que todo es un contexto. León y Pachuca sabemos que son del mismo dueño, Grupo Pachuca, ¿no? Ahí, obviamente, se entiende la apuesta que hay por el fútbol femenil. Se ha visto en Pachuca, pero también jugadoras que han venido a Pachuca o que han portado este escudo, han pasado a León, ¿no? Entendiendo y perversa, porque, claro, el beneficio ahí es poder proyectar y rotar jugadoras para poder apostar y fortalecer ambos clubes, ambas partidas, ¿no? Ahora, el que la trajeran a ella fue algo súper sorpresa, ¿sabes? Súper sorpresa, porque, honestamente, creo que León no había tenido un fichaje así de importante y dándole la razón a Nat en donde es una futbolista que debería tener mayor proyección, porque, claro, lo que ha hecho no es en balde. Me duele, honestamente, que a veces nos vayamos con los nombres y no con el verdadero talento, ¿sabes? Entonces, ahora que viene a México, yo creo que va a acaparar esos reflectores, puede aportar bastante porque si vemos la plantilla en donde va a fungir como delantera, tenemos también a Rauch, a Dinora Garza, a Alemán, y por ahí tienes a Daniela Calderón, que es una referente de la fiera, y a Yashira Barrientos. Jugadoras, ok, sí, pero, honestamente, la única para mí en la posición con la que tendría competencia es con Daniela Calderón, que es una referente de la fiera, que ha estado muy, digamos, desde el día uno muy puesta en la camiseta de la fiera. De ahí en fuera, no creo que otra jugadora le compita, así que va a llegar perfectamente a la posición que le hacía falta, al lugar que le hacía falta. Y a ver, es que este equipo necesitaba un impulso al frente. Sí, porque, mira, tiene 13 goles a favor y no está entre los más goleadores de la liga. No, y ¿sabes qué? Desde que se creó la liga, a León le ha fallado un poco tal vez traer a este tipo de jugadoras. Cuando se dio la apertura a traer extranjeras, a fichar extranjeras, sí trajeron, hay una Argentina registrada, pero... Ruth Bravo. Sí, pero no han lucido tanto, porque no se ha tenido una... O sea, desafortunadamente, yo creo que el grupo Pachuca lo que ha apostado es más a las Tuzas que a León, pero eso ya obviamente llegaron a un punto en donde decían, a ver, tenemos que ver que los dos equipos empiecen a competir, no uno sí y otro no. Ahí es en donde empiezan a sacar un poquito de la bolsa para la fiera y se nota, ¿no? A esta jugadora no creo que les haya costado un peso. También, sabiendo la trayectoria que trae y que pudiera verse las ofertas que tenía en otros países, al elegir México es una gran apuesta, sí, donde va a tener el reflector que se merecía, donde va a tener una vitrina, pero también en donde va a poder aportar el gol que hace falta en este conjunto, ¿no? A ver, eh... En Colo-Colo, Jerry, ya para ir cerrando, en Colo-Colo era una de las jugadoras, pues, mejor pagas y estaba muy, muy, muy bien ella. Entonces, seguramente el grupo Pachuca, como dice Ivonne, le puso una propuesta sobre la mesa muy interesante, además de que hoy por hoy, acá en Sudamérica, la Liga Mexicana está empezando a tener mucho más respeto de lo que tenía antes, ¿no? por lo que se ha logrado, Jerry. Y además... Exactamente. Perdón, antes de interrumpir, porque ¿sabes qué pasa? Que más allá de las propuestas y eso, lo que hay en México con este grupo, al menos hablando de Pachuca León, es que hay una apuesta muy importante para el fútbol femenil. ¿Qué quiero decir? Que se les da todo, no solamente en sueldo, sino que además tienen todas las facilidades, tienen canchas de primera, tienen todo a su disposición, nutriólogos, psicólogos, coaching, o sea, hay formas... Algunas verdaderas profesionales las tratan. Exacto. Y aquí, como en Pachuca, hay un pabellón exclusivamente de fútbol femenil para el equipo femenil, pero en la Esmeralda también están haciendo una parte que sea solamente para el equipo femenil. Entonces, yo creo que todo eso también atrapa a las futbolistas que vienen de fuera. Sí, ya para cerrar, recordar que León había reforzado su plantilla en este inicio de 2024, con Dinora Garza, Karen Díaz, Natalia Acuña. Además de Viso, se dice que han inscrito a Dominique Estrada, oriundo de West Jordan, Utah. Así que también la estarían, es una defensora, también la estarían anunciando en los próximos días. Nosotros vamos a hacer una breve pausa y al regreso ya nos metemos en el fútbol europeo porque se jugarán los cuartos de final de la UEFA Champions League femenina. Te contamos cómo quedaron. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!